López Obrador dijo que su proyecto del Tren Maya, por otra parte, no va a poner en peligro zonas protegidas o reservas ecológicas en el sureste del país. No hay impacto ambiental porque vamos a utilizar los derechos de vía de existentes, es decir, es la línea del ferrocarril del sureste en la mitad del tramo y en la otra mitad va a ser el derecho de vía de la carretera y de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces no se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente.